El Día de Año Nuevo fue instalado en el año de 1582 por el Papa Gregorio XIII, siendo la fecha elegida el primero de enero, según el calendario gregoriano. Existe un gran número de países que celebran esta festividad en este día, sin embargo en otros países la celebración es en otras fechas. Un feliz año nuevo para un católico es aquel en que detrás de las alegrías y las contrariedades le servirá para amar más y mejor a Dios y a los que están a su alrededor. Un feliz año nuevo para un católico no es aquel que viene cargado de una felicidad artificial al margen de Dios, sino de una felicidad que nace de servirle mejor a él y a los demás. Un feliz año nuevo para un católico es aquel en el que acepta contento lo que la voluntad de Dios permita y aprovecha el tiempo que Dios le regala para ser mejor personal. Un feliz año nuevo para un católico es aquel en el que más que confiar en sí mismo, confía en que Dios lo llevará siempre de su mano y le regalará su gracia. Un feliz año nuevo para un católico es aquel en el que logre una relación personal más cercana con Dios. No hay que desperdiciar ni un solo momento y si llega la caída, el error, el desánimo, recomiende enseguida a través del sacramento de la penitencia. Busca momentos de oración y de encuentros con Dios en la Eucaristía junto a tu familia. Vive este año nuevo como si fuera el último que Dios te concediera y con la confianza de que Él estará a tu lado en todo momento y en todo lugar. El primero de enero la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica en honor a Santa María Madre de Dios Virgen para conmemorar el dogma de la maternidad. Y para unirnos a esta gran celebración te invitamos a escuchar el villancico titulado Es de María, interpretado por el coro Santa Cecilia de Lagos de Moreno. Llevando la Fiesta Horaes de más del posadero ilumina el bebé más bonito que hay que se varía se me llanto en la oscuridad una estrella lo ilumina más fácil camino a cortar sus caras brillan San José no deja de llorar y la noche se ilumina el bebé más bonito que hay es de María es de María le quiero cantar, le quiero bailar yo quiero oír su voz no sé que te puedo regalar te doy mi corazón esta es una noche especial se respira alegría alegría a este niño yo quiero besar puedo María yo le quiero le quiero cantar le quiero cantar dame todo mi amor todo yo te quiero regalar toma mi corazón desde hoy desde hoy ya mi vida cambió tengo alguien que me guía un niño en pobre mortal que se María nunca nunca pensé que podría llorar tan intenso de alegría navidad es un mundo mejor todos los días ha nacido el Hijo de Dios es de María amiguitos y amiguitas el día de hoy en nuestro segmento el amor manifiesto te contaré la historia de Silvia López Cervantes y su hijo el 15 de octubre de 2022 Silvia visitó a la Virgen de San Juan para darle las gracias y entregarle un exvoto el cual contiene una foto el agradecimiento y la tercera parte de un clavo quirúrgico que estuvo en su cuerpo por meses ya que ella y su hijo Jesús Moisés Perea López que era un pequeño de tres años sufrieron un grave accidente donde pudieron haber perdido la vida Silvia le rogaba a la Virgen de San Juan que lo salvara ella escribió en el exvoto te doy las gracias por haberlo salvado y yo señora mía te agradezco Juanita Virgencita Juanita Hermosa por todo y por haber salido de ese accidente aunque con golpes y una fractura de clavícula espero que aceptes mi humilde presente y gracias por una nueva oportunidad para ver crecer a mi hijo en esta ocasión también pudieron palpar Silvia y Jesús Moisés el amor manifiesto de María en sus vidas por tu limpia concepción y belleza sin igual cúbrenos con tu manto Madre Santísima de San Juan no te olvides de compartir el programa para que más niños conozcan los milagros que Dios obra a través de la Virgen y celebremos con mayor júbilo los 400 años del primer milagro Hola amiguitos y amiguitas de Católicesis hoy les diré cómo reforzar las relaciones para hacer fuerte el tejido social para que el desarrollo humano sea auténtico debe de ser integral es decir promover a todos los niños y a todo el niño el desarrollo debe atender las dimensiones que abarcan a todo el niño cuerpo individualidad sociabilidad y espiritualidad el cuerpo debe otorgar salud y bienestar la individualidad educación formación e información el ser social debe ser capaz de establecer relaciones con los demás vínculos y acuerdos el ser espiritual se manifiesta a través de actividades u obras artísticas intelectuales culturales y religiosas debemos entender que quienes conforman ese tejido son todos los individuos de una sociedad y las relaciones que existen entre ellos la solidaridad crea vínculos fuertes no solo con familiares sino con la sociedad buscando su bienestar integral el tejido social se promueve en el espacio y el tiempo por lo que los niños debemos integrarnos a la comunidad con la ayuda de todos juntos como nos dice el Papa Francisco desde la sinodalidad hacer las cosas juntos para satisfacer las necesidades más elementales que se tengan el tejido social es la unión de diversos factores que construye algo positivo para formar un tejido social genuino debemos saber escuchar activamente con responsabilidad y sin juicio acompañar a las personas hacer trabajo juntos para mejorar el trabajo comunitario y brindar ayuda y colaborar en actividades comunitarias los espero la próxima semana bye 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 Chau. Chau. Chau.